... Buenas noches, nuestro invitado de hoy es el presidente de Hispanic Council, un Zinzang que promueve las relaciones entre España y los hispanos que viven en Estados Unidos. Daniel Ureña, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Supongo que lo del Jeklaj, en su caso, está en la orden del día, ¿no? Bueno, tampoco tanto, tampoco tanto. Siempre es un placer estar aquí en Burgos, donde tengo muchos grandes amigos. Ha venido invitado por la Fundación Campolara y ha hablado de las relaciones entre España y Estados Unidos, precisamente en un momento en que en España casi todos sabemos todo de Donald Trump. Bueno, no sé si lo sabemos todo, porque creo que hay mucho todavía por descubrir, pero efectivamente he tenido la oportunidad de compartir una cena muy interesante invitado por la Fundación Campolara y el Colegio Internacional Campolara y hemos, bueno, he comprobado una vez más que hay un enorme interés por saber qué va a pasar en Estados Unidos y qué va a pasar en el mundo con la figura de Donald Trump que tanta inquietud genera. ¿Cómo ha sido la relación de España con los presidentes anteriores a Trump? Tanto a Bush o Obama, entre los dos últimos, vamos. Bueno, recuerdo que tenemos algunos y es, por ejemplo, cuando José Luis Rodríguez Zapatero no se levantó cuando pasó la bandera americana. Pero vamos, no quedarnos solo en eso, ¿no? Porque fueron unas relaciones buenas, normales, tensas. Pues, bueno, yo creo que ahora ha terminado hace unos días, hace unas semanas, el mandato de Barack Obama y yo creo que el nivel de la relación entre España y Estados Unidos está en uno de sus mejores momentos a nivel económico, a nivel empresarial, a nivel político, a nivel cultural, a nivel, desde el punto de vista de la cooperación que hay en el ámbito de la defensa, que es algo que a lo mejor en el gran público desconoce, pero es uno de los aspectos más importantes. Y, bueno, yo creo que con Barack Obama se ha establecido una relación muy positiva, ¿no? Sí es verdad que la figura de Barack Obama ha sido una figura, desde el punto de vista de la opinión pública, especialmente aquí en Europa, muy diferente a la de George W. Bush, en el que, bueno, prácticamente para algunos era la antítesis, ¿no? Y, de hecho, eso produjo que nuestro país mantuviera unas relaciones tensas con la administración Bush en algunos momentos. En algunos casos, en otros nos poníamos los pies en la mesa, vamos. Efectivamente, efectivamente. O sea que, y ahora con Trump, todavía nuestro presidente del gobierno no ha dicho nada, simplemente le ha dado la bienvenida y espera que las relaciones sean buenas, no como otros países que la han criticado abiertamente por su política migratoria. ¿Cómo podrían relacionarse? O sea, todavía Trump no ha dicho mucho sobre las relaciones internacionales, a pesar de haber colgado al teléfono al primer ministro australiano o de haber dicho a los mexicanos que se fuera, prácticamente. O eso es lo que nos llega. No sé si desde Estados Unidos se ve de otra manera. Sí, no, la verdad que las primeras semanas de Donald Trump en la presidencia están, bueno, pues están por lo menos entretenidas, están siendo desde el punto de vista informativo y yo creo que político y diplomático, ¿no? Pero bueno, en respuesta a la pregunta, pues yo creo que España está haciendo las cosas bien en el sentido de que está siendo cauta y el gobierno está siendo precavido. Yo creo que independientemente de las diferencias ideológicas o políticas que pueda haber, yo creo que es bueno mantener unas buenas relaciones entre los dos países, entre las dos administraciones y en ese sentido Rajoy ha sido cauto. habló con el presidente Trump, bueno, antes de que fuera, en su momento, presidente electo, antes de que tomara posesión. Y bueno, yo creo que el gobierno pues está un poco a la espera de ver cómo son los primeros pasos de esta nueva administración. Usted que ha sido conferenciante en Estados Unidos en varias universidades, ¿cómo ven los americanos a este republicano de presidente? O se puede, la han votado, pues 50 millones, ¿no? Más o menos. 60, más de 60. Más de 60 millones. O sea, que yo entiendo que esos 60 millones le verán bien, porque si no, no lo hubieran votado. Pero, ¿cómo ven, qué esperan los americanos de Trump? Pues, a ver, la sociedad de Estados Unidos ahora es una sociedad muy dividida, lo cual yo creo que eso no es nada bueno. 60 millones de personas de Estados Unidos han votado a Donald Trump, pero 63 han votado por Hillary Clinton, ¿no? Y, bueno, allí tienen un sistema, nosotros en España tenemos la ley, el sistema DONT, que también tiene sus peculiaridades, y en Estados Unidos tienen el sistema de colegio electoral, entonces no gana el que más votos tiene, sino el que más votos de los estados, pero, bueno, no voy a entrar en ese detalle. Pero, bueno, yo creo que hay una, como decía, una polarización y la percepción, pues, es muy diferente. No hay que olvidar, y eso es un dato que a veces aquí, que en Europa, en España, a veces lo que nos llega desde Estados Unidos es un poco distorsionado, en las primeras semanas, las dos primeras semanas de la administración Trump, él ha incrementado su nivel de apoyo, sus índices de valoración, que en Estados Unidos hay sondeos y encuestas cada día, y van subiendo y midiendo cómo impacta la opinión pública, pues, hasta hace unos días había subido su nivel de aprobación hasta un 49%, y un 41% en contra, y un 10% de indecisos, ¿no? Por tanto, en fin, estamos viendo una oposición y unas protestas, etc., pero también hay una gran mayoría de gente que de momento, pues, está apoyando, o al menos está esperando a ver por dónde, por dónde dispara, pues, por dónde avanza, ¿no? Dispara, si no puede salir un día con las cartucheras. Seguramente. Su cinta es, sobre todo, las relaciones con los hispanos que hay ahí en USA. ¿Y cómo viven los hispanos precisamente la llegada de Trump, no? Porque se han encontrado con una presidencia Obama que tenía hispanos en su... Tampoco en grandes puestos, eso es verdad. Pero al menos los tenía. Y ahora creo que solo hay una, o uno, en la Casa Blanca. Sí, a ver, aquí desde España, a veces se habla de los hispanos como si fuera un bloque monolítico. Sí, que es verdad, que pueden ser portugueses, brasileños, puertorriqueños... Pueden ser mexicanos, de Centroamérica, de Ecuador, y yo creo que sería más preciso el hablar de comunidades hispanas. Pero no hay que olvidar que, bueno, en Estados Unidos hay más de 55 millones de hispanos, o sea, hay más hispanos en Estados Unidos que españoles en España, y eso es un dato interesante. No todos votan, y de hecho, por eso se habla de los hispanos como el gran gigante dormido, porque en el momento en que... No votan porque no quieren. Tienen derecho a votar 55 millones. En Estados Unidos no todos tienen derecho, porque hay muchos jóvenes, mucha gente que todavía no ha cumplido la edad, para votar, y eso es una de las grandes fortalezas que la comunidad hispana, que su gran juventud, que en las próximas décadas, sí van a tener esa capacidad para votar. Pero en Estados Unidos primero tienes que registrarte, y tienes que ir a darte de alta como ciudadano para votar, y luego acudes a las urnas. No, pero eso tienes que ser legal, claro. Efectivamente. Estamos hablando de hispanos, de ciudadanos que tienen todos los derechos. En ese sentido, lo que quiero decir es que votan aproximadamente como el 50% de los que pueden votar, de los que tienen derecho a voto. Y no nos olvidemos, que eso a veces nos puede llamar la atención, en esta campaña del 8 de noviembre, que terminó el 8 de noviembre, casi uno de cada tres hispanos que han votado, han votado a Donald Trump. Entonces, creo que merece la pena poner esos datos en contexto. Y al final, los hispanos de Estados Unidos son, desde el punto de vista de las preocupaciones que tienen, de los temas que más les importan, son los mismos temas que al resto de los ciudadanos. Les preocupa la economía, la sanidad, la educación, la seguridad, y no están todo el día pensando en la inmigración. Decía, bueno, acabo de decir que un tercio de esos hispanos han votado a Trump. Esos son los ciudadanos quizá más, iba a decir, que tienen su empleo más seguro o más inestable. Porque a lo que pretende Trump es que todas las empresas americanas, es lo que pretende, fabriquen en su país y generen así más empleo. Entonces, yo no sé si el que vota a Trump es porque no tiene un empleo estable y espera, confía en que llegue ese empleo, o lo contrario. Pues, no sé, habría que analizar los 60 millones de casos, pero sí podemos obtener algunas conclusiones. Está claro que si vemos las primeras declaraciones, el discurso y la investidura que tuvo el 20 de enero, hubo una idea fundamental en su intervención que fue America First, es decir, Estados Unidos, América lo primero, y dijo literalmente que vamos a defender los intereses de las familias, de los trabajadores de Estados Unidos. Y eso, bueno, pues sí podemos entender como un impulso a medidas que, llamémosla proteccionistas, o llamémosla que tienen como objetivo conseguir que, efectivamente, las empresas no se vayan de Estados Unidos, como ha pasado en los últimos años. Y en esa comunidad hispana tan diversa, ¿cómo son los hispanos en Estados Unidos? Que, ya digo, habla de todo, pero en general, un hispano en Nueva York o un Washington, por dos ciudades... Bueno, pues es gente... Yo creo que los hispanos, es algo que los define, es gente muy emprendedora, de hecho el nivel de pequeños, medianos y grandes empresarios que hay en la comunidad hispana es importante, yo diría que más que en algunas otras comunidades, es gente que valora mucho a la familia, es gente que respeta mucho su cultura, su tradición, es gente que también suele, bueno, pues tener creencias religiosas, o quizá... Ahí es interesante, ¿no? Porque se da una dicotomía en el sentido de que a veces se... A veces no, la historia nos dice que los hispanos han votado de una manera más masiva al partido demócrata, ¿no? Pero en realidad, desde el punto de vista de los valores, los hispanos tienden a ser más conservadores, porque son más religiosos, defienden más las tradiciones, suelen estar en contra del aborto, que es un tema que está en la agenda política en Estados Unidos, no les gustan los impuestos, no les gusta la intervención del gobierno, y por tanto, bueno, pues desde fuera, pues son valores... De hecho, Ronald Reagan tenía una frase, utilizaba una frase en ese sentido, que decía que los hispanos son republicanos, pero todavía no se han dado cuenta, ¿no? Pero tampoco se han dado cuenta los republicanos que no han ascendido a hispanos a candidatos a... Efectivamente, no. Y yo creo que ahí el Partido Republicano está cometiendo un error garrafal, y yo creo que ahora el Partido Republicano, y antes hablábamos de Donald Trump, lo mencionabas como presidente republicano, a mí me cuesta todavía referirme a Donald Trump como candidato y ya como presidente, ¿no? Porque él es un presidente muy atípico, que se ha presentado por el Partido Republicano, pero en su campaña ha tenido en contra a buena parte del Partido Republicano, yo creo que lo va a seguir teniendo en frente como contrapeso, ya lo estamos viendo, como se están cuestionando algunas medidas, algunas políticas, etc. Y efectivamente, volviendo a lo que decíamos antes, el Partido Republicano yo creo que tiene que tomar la decisión de si quiere seguir una senda de ser un partido anti-inmigrante, anti-hispano, o si quiere volver, porque en otros momentos recientes de la historia política de Estados Unidos sí se ha reconocido esa... En el caso de Reagan. En el caso de Reagan, en el caso de George W. Bush, por ejemplo, o en algunos otros líderes a nivel de diferentes zonas del país, ¿no? Entonces, cuando los republicanos han integrado y han comprendido el potencial de los hispanos, es cuando mejor les ha ido. O sea, ¿cree que el Tea Party le ha perjudicado a los republicanos, entre comillas, porque han ganado ahora a la presidencia? Sí, el Tea Party fue este movimiento, yo creo que anticipó muchas de las cosas que están pasando, ¿no? Fue un movimiento en contra de las élites, en contra del aparato del Partido Republicano, defendiendo posturas, en muchos casos, radicales, o mucho más hacia la derecha. Y, bueno, pues obviamente, yo creo que desde ese ámbito ideológico no se entiende la aportación de la cultura hispana a Estados Unidos, que nosotros desde Hispanic Council lo que estamos trabajando es para difundir, para reivindicar que los hispanos no son unos recién llegados a Estados Unidos. Bueno, nos lo descubrimos. Efectivamente. Entonces, a veces la historia oficial nos ha contado que la historia de Estados Unidos comienza en 1620, cuando en el Mayflower llegan los peregrinos desde Inglaterra, pero a veces nos olvidamos que un siglo y medio antes los españoles estaban... Sí, San Antonio se llama San Antonio por algo, y Texas, y Florida... De hecho, la ciudad más antigua de Estados Unidos fue fundada por un señor de Asturias, Pedro Menéndez de Avilés, que hace año y medio se celebró el 450 aniversario. Yo tuve la oportunidad de estar ahí en un viaje con los reyes de España, y, en fin, entonces, hoy Estados Unidos no se puede entender sin la aportación de Inglaterra, sin la aportación de la influencia francesa también, pero sin la aportación española tampoco, y por tanto, hispana. Ahí, cuando hablabas de la religión, lo que implicaba a los hispanos, me acordaba de la Catedral de Nueva York, que una de las naves está dedicada a la Virgen de Guadalupe, y esa nave está más llena que las otras, porque está continuamente visitándola a mexicanos, que viven en Nueva York. Lo del muro, evidentemente, ya hay mil kilómetros construidos y quedan dos mil, creo, o tres mil, no sé, muchos. ¿Se llegará a construir totalmente ese muro? Pues, a ver, el tema del muro ha sido... O es una batalla, es un tema de campaña, sin más. En el ámbito de las campañas electorales y el mundo de la comunicación política, una de las cuestiones que hemos aprendido es que en una campaña necesitas jugar con los símbolos, ¿no? Y las mejores campañas de la historia son aquellas que han sabido utilizar, crear símbolos. Y en esta campaña, el muro ha sido ese gran símbolo. Y ha sido, y es un debate adulterado, porque efectivamente, ese muro ya existía. Ese muro se empezó a construir por un presidente del Partido Demócrata, por Bill Clinton, y el debate es cuánto queda del muro, ¿no? Entonces, a ver, a mí de la administración Trump no me gusta, hay muchas cosas que no me gustan. Entonces, no me gusta esa falta de sensibilidad hacia el mundo hispano, ese desprecio que se ha hecho hacia los mexicanos y por extensión a los hispanos. Pero, bueno, yo creo que a veces con el tema del muro se hacen unos análisis demasiado simplistas. Bueno, ya se ha convertido en meme. En Asturias circula uno, que es que va a haber un muro entre Gijón y Oviedo y lo van a pagar los de Avilés. Efectivamente. Con lo cual, y eso me imagino que en casi todas partes, por eso se ve como poco serio, ¿no? Sí, sí. En el proyecto. Pero, ¿qué le ha pasado a Trump? ¿O qué le pasa a Trump con los hispanos? Claro, que no... Bueno, yo creo que... A ver, hay que entender también que para comprender por qué Donald Trump ha ganado, ¿no? Y de eso estuvimos hablando en la conferencia aquí en Burgos. Estados Unidos está cambiando. En el sentido de que Estados Unidos ha dejado de ser un país fundamentalmente blanco en el que la comunidad que más está creciendo son los hispanos y la población blanca cada vez tiene menos hijos, tiene más edad, es más envejecida y que es totalmente lo contrario que está ocurriendo con los hispanos, que a veces son más jóvenes, tienen más hijos. Y eso está produciendo una resistencia al cambio, un miedo a lo desconocido, ¿no? Y, bueno, pues esa... La inmigración tiene cosas, creo que muy positivas, pero también tiene otros aspectos que generan en algunos segmentos de la población, pues, rechazo, ¿no? Y yo creo que Donald Trump ha entendido ese, ha sabido diagnosticar ese miedo, ese rechazo y está apelando a él. O sea, que Marco Rubio podría ser presidente de Estados Unidos dentro de tres legislaturas, por ejemplo. O antes, o antes. Yo creo que Marco Rubio, para quien nos esté viendo y no lo conozca, es senador de origen cubano, senador por Florida, tiene cuarenta y pocos años, joven, atractivo, habla muy bien, buena formación, tiene una historia personal también muy buena. Yo creo que es uno de los grandes nombres que en el Partido Republicano pueden llegar lejos, o al menos están llamados a... Al menos tiene tiempo para llegar, ¿no? Tiene tiempo, yo creo que tiene la formación, tiene el carisma, tiene el conocimiento y yo creo que puede llegar a ser un referente dentro del Partido Republicano. De hecho, yo creo que el Partido Republicano tiene mucha culpa de lo que ha pasado porque había candidatos que cuando empezaron las primarias del Partido Republicano había 18 precandidatos que aspiraban a conseguir la nominación, uno de ellos era Donald Trump y yo creo que él se ha aprovechado también de la desunión que ha habido y el hecho de que no se pudieran poner de acuerdo pues gente como Marco Rubio, gente como Jeff Bush o John Casey que fue el otro candidato más cercano al establishment del partido y el hecho de que no hubiera una única alternativa frente a Donald Trump pues eso fue una de las claves. Ha citado antes que desde el Congreso y el Senado podrían controlar de alguna manera la gestión del presidente, ¿no? Eso lo conocemos por las series norteamericanas desde el ala oeste hasta cualquier cualquiera de ellas, ¿no? Pero claro, a mí me da la sensación de que puede pasar todo lo contrario de que poco a poco se vaya sumando al que tiene el poder también los republicanos para mantener precisamente la primera legislatura y para ganar la segunda que hay que ganarla, ¿no? O sea, o esa diferencia que citabas es real o sea, existe y van a ponerle pegas a Trump a los propios republicanos. No podemos analizar la política de Estados Unidos con la visión que tenemos en España, ¿no? Aquí en España tenemos un sistema en el que hay una disciplina de voto en el que pues el líder del grupo parlamentario en el Congreso en el Senado donde sea dice hay que votar sí y todo el mundo tiene que votar sí. En Estados Unidos es bastante diferente. ¿Por qué? Porque los congresistas los senadores no responden a la élite del partido no son elegidos por la élite del partido sino que representan a sus votantes a los votantes de su estado a los votantes de su distrito y eso hace que muchas veces voten a favor de un candidato o de un partido o de una ley impulsada por su propio partido o en contra o a favor de una ley que sea impulsada por el partido contrario en este sentido por tanto los congresistas los senadores responden fundamentalmente a los intereses de sus votantes y yo creo que eso hace puede ejercer de freno en la política de Donald Trump pero bueno si algo hemos aprendido en este último año y medio es que muchas de las cosas que preveíamos no se van a cumplir por tanto esta puede ser una más. No sé si todavía si ya tiene abierta la web en inglés pero lo que sí tiene es una cuenta de Twitter perdón en castellano si tiene una cuenta de Twitter en castellano Trump o sea que algo ha rectificado. La Casa Blanca no la suya está en inglés si es verdad que en los primeros días después del nombramiento se eliminó la web en español yo escribí un artículo en el que criticaba eso si finalmente eso se iba a mantener y yo era muy crítico y siempre decía si esto se mantiene pues sería un error por diferentes razones pero ellos explicaron que no que la estaban cambiando no sé si por la presión que hubo no lo sé desconozco los motivos pero si es una noticia positiva que la web de la Casa Blanca o que la Casa Blanca tenga una web en español tenga perfiles en redes sociales en español porque sería sería absurdo y sería ir en contra de la realidad que hay ahora en Estados Unidos que pasa porque millones de ciudadanos de Estados Unidos hablan en inglés y hablan en español tienen esa naturaleza esa cultura no podíamos salir los españoles sobre bilingües efectivamente había mucha gente que puso el grito en el cielo porque se prohibía la web en español y por desgracia nuestro país se persigue y se oculta el idioma español en zonas de España y no se pone el grito en el cielo nos queda nada dos minutos quería hacer una pregunta porque además de trabajar en ese cintang tiene una asesoría que se llama Mass Consulting y a usted lo hemos visto en Tertulias y tal hablando de la política española también como consultor un poco menos pero sí opinador y tal ¿cómo la ve? porque es que estamos en el mes de los congresos y vemos cada partido salvo el Partido Popular que está firme porque ahí que se mueve pues no sale en la foto pero en los demás hay cierto movimiento ¿no? Sí la verdad que en los dos últimos años dos años y medio está la cuestión política en nuestro país está muy movida ¿no? tengo que reconocer que a mí personalmente me da un poco de pereza pero bueno por mi trabajo tengo que seguir muy de cerca la política española yo creo que las reglas del juego han cambiado en España ¿no? y ese bipartidismo pues ha sufrido mucho y ahora tenemos cuatro grandes actores a nivel nacional y lo que estamos viendo es que bueno pues el partido que tiene ahora más estabilidad es el Partido Popular que lo iba a decir hace poco y bueno pues el Partido Socialista está inmerso en una batalla interna en Podemos la hemos visto también en las últimas semanas en Ciudadanos también han tenido lo suyo y bueno yo en realidad ¿pero cree que los cuatro partidos están para quedarse? ¿o alguno quizá en unas próximas elecciones si mantenemos dentro de tres años las elecciones podría bajar muchísimo y casi desaparecer? Pues mire yo soy muy malo haciendo predicciones pero creo que estamos en un contexto internacional tan volátil tan cambiante que creo que muchas cosas que antes nos parecían imposibles nos van a parecer ahora posibles hasta que aparezca un quinto partido vamos más a la derecha del Partido Popular pues no es descartable pues muchas gracias Daniel Luleña por acompañarnos esta noche en mesa de redacción y nada mucho ánimo con el jet lag que seguro que lo sufre un poco muchas gracias un placer y a todos ustedes hasta la próxima semana gracias Gracias por ver el video.